Esto es Amitaba Sessions Hola chicos, bienvenidos a Amitaba Sessions Este es Dynacon de Buenos Aires y en este nuevo episodio estamos felices de presentar el DJ y productor argentino Kiki Pop y su gran release llamado Dark Ham Ham Jive ¡Enconten las vibas! ¡Vamos a tener ahora! ¡Nosmos! 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 ¡Gracias! ¡Nosmos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.